¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 202 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capitulazo, ya que finalmente terminamos de ver los planes de Kenyaku para por fin observar cómo éste se pone en acción. La verdad es que seré sincero, no me esperaba que Kenyaku entrara a buscar a Tengen en este episodio. Yo pensé que todavía nos quedaba mucho para ver esto, pero al parecer las cosas comienzan a complicarse en los juegos de la muerte. Y bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, un detalle interesante es que esta semana Jujutsu Kaisen se llevó la portada de la Shonen Jump. Más específicamente, con una cara de Itadori combinado con su cuna, que la verdad se ve espectacular. Además de dejarnos la frase, esparciendo el olor a muerte. Mientras que también se nos dice, los juegos de la muerte dan un giro inesperado. De esta manera, ahora sí, el capítulo 202 está titulado Sangre y Aceite. No tengo idea por qué, pero suena muy interesante. Por otro lado, ahora comenzamos con el capítulo observando que hay una conversación entre Yuki y Tengen. Donde Yuki le pregunta a Tengen si de verdad no hubo otro recipiente de plasma estelar más que el de Amanai Riko de hace dos años. Para aquellos que no recuerden a Amanai Riko, es básicamente la chica que fue asesinada por Toji y que ni Geto ni Goujo pudieron proteger. Así es, algo que veremos en la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Pero obviamente la pregunta de Yuki es que a pesar de que sí, tal vez Riko era el recipiente perfecto. Podía haber habido más recipientes estelares. Preguntándole a Tengen por qué no decidió fusionarse con ellos para así evitar su evolución. De esta manera la respuesta de Tengen es que él creyó que su evolución era inevitable. Independientemente de la cantidad de recipientes estelares que siguiera sacrificando a lo largo del tiempo. Llegaría el momento en el que no iba a lograrlo. Por lo que sí la evolución de Tengen era algo que debía ocurrir. De esta manera él comienza a explicar cómo a pesar de que la evolución se realizara. Él sabía que podía llegar a controlarlo mediante sus barreras. Ya que a pesar de que su evolución fallara y su ego se esparciera más allá de su cuerpo. Él podría seguir conservando su racionalidad gracias a su técnica de barrera. Por lo que a resumidas cuentas la evolución de Tengen no era el peor escenario. De esta manera observamos cómo Yuki se encuentra visiblemente molesta por la respuesta de Tengen. Ya que ésta le pregunta qué es lo que va a hacer cuando todos sus planes fallen. Y si realmente va a seguir manteniendo su lógica de que estuvo bien rechazar la fusión. Diciéndole que si llama a eso racionalidad entonces ella es la más sabia de todas y debe adorarla. Básicamente una de las mayores quejas de Yuki es que debido a rechazar la fusión. Tengen se convirtió en lo que sería básicamente una maldición. Y es por eso que en este momento nos encontramos en una situación muy precaria. Ya que si Kenyaku cumple su objetivo básicamente el país o el mundo estarán en peligro. De esta manera continuando con la situación observamos cómo Yuki se pregunta. Qué es lo que habría pasado si la secta del plasma estelar hubiera continuado. Ya que directamente ella también fungía como recipiente. Y lo más probable es que en un futuro podría haberse fusionado con Tengen. De esta manera se nos muestra que al parecer Yuki puede escuchar las voces de los recipientes anteriores. Mientras que el propio Tengen al fusionarse con ellas y convertirse en el mismo. No sabe realmente lo que están pensando preguntándole a Yuki al respecto. Pero esta responde que si le dijera qué pasó con los recipientes de plasma estelar. Sea bueno o sea malo. Él se jactaría de su edad para justificar su pasividad. Y fingiría haber llegado a algún tipo de conclusión iluminada. Básicamente lo que Yuki dice es que no importa lo que los recipientes anteriores estén sintiendo. Ya que Tengen justificaría sus sacrificios de una u otra forma. Pero bueno de esta manera se termina este diálogo entre los dos. La verdad es que el hecho de que Yuki sea un recipiente de plasma estelar. Me hace suponer que en algún momento ella podría llegar a fusionarse con Tengen. Sobre todo en el punto en el que Kenyaku esté tratando de manipularlo. Es posible que este sea el último acto de Yuki. Y por eso se hace tanto énfasis en qué es lo que ocurrió con los recipientes. O las conciencias de aquellos que se unieron a Tengen. Honestamente las cosas podrían ser muy interesantes en un futuro. Por otro lado ahora cambiamos de situación. Ya que observamos cómo finalmente Kenyaku hace su aparición. Atravesando la barrera de Tengen. Diciéndonos que este acto ocurrió el 16 de noviembre. Un dato importante para que entremos en situación. Es que esto está ocurriendo dos días después del último evento que vimos en la colonia. Es decir cuando el ejército entró a la colonia donde se encontraba Itadori. Por lo que si básicamente hay dos días en incógnita. Donde no sabemos qué es lo que habrán hecho nuestros protagonistas. Pero al parecer después de esos dos días. Kenyaku ha cumplido su objetivo y se ha dirigido directamente hacia donde se encuentra Tengen. De esta forma quien se encarga de recibir a Kenyaku es el mismísimo Shoso. El cual directamente no está interesado en Kenyakus. Simplemente menciona que tiene una extraña necesidad de matarlo. De esta manera obviamente el principal objetivo de Kenyaku es encontrar a Tengen. Pero Shoso le dice que no está interesado en verlo. Por otro lado en este momento Kenyaku nos confirma que el objetivo del juego de la muerte se ha cumplido. Y que los preparativos para fusionar a todos los no hechiceros de Japón han terminado. Dejando completamente sorprendido a Shoso. Ya que se pregunta qué es lo que habrá ocurrido con Itadori y los demás. Y honestamente yo también me lo pregunto. Qué es lo que están haciendo y qué tanto habrán avanzado. Por ejemplo supongo que el propio Kenyaku tendrá en su poder la prisión de Goujo. Por lo que a pesar de que tengan a Ángel de su lado. Las cosas todavía siguen siendo muy complicadas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y yo supongo que en algún momento tendremos que regresar a ver lo que pasó con Itadori y los demás. Pero mientras tanto hay que continuar con esta situación. Ya que después de la primera afirmación de Kenyaku. Este también dice que el país está acabado. Supongo que es por la información que divulgó por el mundo. Y que ahora todos quieren ir en contra de Japón. De esta manera observamos como Kenyaku se dispone. A explicarle con mayor claridad a Shoso cuáles son sus planes. En primera instancia comenta que en Shibuya. Sukumo Yuki explica que fusionarse con Tengen. Significaría convertirse en una hechicera. A lo que directamente Kenyaku prefiere llamar. Optimizar la energía maldita. Pero Kenyaku menciona que eso simplemente es un paso antes de la fusión. Siendo algo así como la verificación de los juegos de la muerte. De esta forma se nos recuerdan un poco los ideales contrapuestos de Yuki y Kenyaku. Ya que mientras Kenyaku busca un mundo lleno de espíritus malditos. Yuki busca la manera de exterminarlos por completo. Eso sí sin sacrificar sangre inocente. De esta manera Kenyaku a pesar de tener una opinión opuesta a Yuki. Y reconoce que piensan de manera similar. Ya que de cierta forma piensan los japoneses como un recurso energético. Pero bueno de esta manera continuando con Kenyaku. Él nos menciona que en un principio sí trabajó con los hechiceros. Mientras consideraba el potencial de los espíritus malditos. Pensando que quizás podrían generar una nueva forma de energía maldita. Si llevaban a esos espíritus malditos al siguiente nivel. Siendo esta una de las razones por la cual quiso crear un híbrido entre humano y maldición. Siendo el resultado de esto el propio Shoso. Aunque Kenyaku menciona que esto simplemente fue decepcionante. Ya que el resultado fue bastante ordinario. Y bueno poco a poco en este diálogo se nos va explicando. Cuál es el funcionamiento y la manera de pensar de Kenyaku. Ya que ahora yendo directamente al grano. Se nos dice que si Tengen evolucionas. Será más espíritu maldito que humano. Y por eso si todos los no hechiceros en Japón se fusionan con él. Se convertiría en algo similar a un espíritu maldito. Que carga con los espíritus malditos de cientos de millones de personas. Algo parecido a Uzumaki capaz de succionar cosas. Y bueno básicamente con eso se nos explica el objetivo final de Kenyaku. El hecho de crear una maldición de un nivel colosal. Obviamente fusionando a cientos de millones de personas en una sola maldición. Una verdadera locura. De esta manera observamos que Kenyaku se pregunta cómo luciría esta cosa. En este punto mencionando que se siente como un niño con lápiz y papel en mano. Debido a esta afirmación Shoso bastante confundido le pregunta qué es lo que quiere exactamente. Qué es lo que lo motiva. A lo que Kenyaku responde con una sonrisa que es la curiosidad. Ya que menciona que solo piensa que podría ser interesante. Pero no lo sabrá con esa actitud hasta que ocurra. Diciendo que qué pasaría si la acumulación de energía maldita de cientos de millones de personas. Resultara ser la cara graciosa de un payaso. Qué es lo que haría. Diciendo con una sonrisa que probablemente reír. Este comentario por parte de Kenyaku hace enfurecer a Shoso. Quien simplemente lanza su primer ataque de sangre penetrante. Diciéndonos la frase final del capítulo. Con un ataque de sangre pondrá fin a este circo. Y bueno qué les puedo decir chicos. Las cosas comienzan a ponerse realmente intensas. Y parece ser que veremos el primer combate de Kenyaku contra Shoso. Lamentablemente todas las apuestas están a favor de Kenyaku. No creo que él logre salir con vida. La verdad es que se me hace muy cruel porque es de los pocos que le siguen importando a Itadori. Y creo que ya sería destrozar demasiado a nuestro prota. Pero bueno independientemente de todo ni siquiera sabemos dónde está. La verdad es que también dependiendo cómo vayan las circunstancias. Itadori y su equipo podrían llegar aquí en cualquier momento. Sobre todo basándonos con esa brecha de tiempo que tenemos desconocida de nuestros protas. Por otro lado está claro que Yuki también se encuentra en este campo de batalla. Y sin duda alguna es momento de que nos demuestre su máximo potencial. Ya que si dejamos a Shoso solo aquí la verdad es que no va a durar mucho tiempo. Pero bueno las cosas comienzan a avanzar. La verdad es que mis expectativas van creciendo poco a poco. Y ya veremos cómo es que Jeje maneja toda esta situación. La locura de Kenyaku es realmente impresionante. El hecho de querer crear una maldición de tamaño colosal se me hace increíble. Pero ya estaremos viendo qué es lo que ocurre a lo largo de los capítulos. Y qué es lo que planea Kenyaku para el final de todo esto. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Misel Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.